El Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, el Partido GEN, y de muchas ciudadanas y ciudadanos independientes que también integran las candidaturas en los distintos niveles. Por eso, para mí, el día de hoy, junto a los importantes dirigentes que hoy aquí se han dado cita, que están presentes, de las fuerzas políticas que quedan en nuestra lista, es una gran satisfacción poder presentar a nuestra candidata a vicegobernadora, Ana Copes. Gracias por ver el video.